Ya está lista Diana Alvarado para presentarnos el pronóstico del tiempo. Diana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles. Hoy lunes 9 de marzo, iniciando semana con un clima agradable hasta este momento. Esta imagen es desde el Cerro del Indio de nuestra ciudad y El Paso, Texas. Pero antes de ir al pronóstico del estado del tiempo, yo le tengo información importante. ¿Sabías que el examen médico para obtener tu residencia en Estados Unidos es fundamental? Clínica Médica Internacional es la clínica número uno en seguridad e integridad de los solicitantes. Es por eso que no existen intermediarios y las citas son gratis. Nuestro personal no atiende en la calle, así que no te dejes sorprender. En CMI nuestra prioridad es la calidad de los exámenes en conjunto con una atención esmerada, respeto y cordialidad a todos los solicitantes. Clínica Médica Internacional es considerada como uno de los mejores centros de atención médica a inmigrantes en los Estados Unidos, Canadá y Australia a nivel internacional. Nuestras modernas instalaciones brindan un ambiente acogedor y profesional. Además, tenemos la ubicación más accesible ya que estamos a un costado del Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Para más información llámanos al 227-2800 o también nos puedes visitar en nuestra página clinicamedicainternacional.com.mx, de igual manera lo puedes hacer en la página de Facebook. Así es que ya lo sabes, nadie te ofrece mejor servicio y calidad en exámenes médicos migratorios que Clínica Médica Internacional, el trámite de tu vida. Ahora sí, vamos a las condiciones actuales para esta noche del lunes 9 de marzo. En este momento el termómetro en 11 grados centígrados, esto es 52 en la escala Fahrenheit. La temperatura máxima del día de hoy es muy agradable en 21 grados centígrados. La mínima que esperamos esta madrugada descenderá hasta 8 grados. El cielo presenta nubosidades dispersas, está parcialmente nublado y los vientos corren entre los 10 y los 12 kilómetros por hora con una humedad relativa en el ambiente del 62%. Le invito a ver ahora la imagen de satélite y bueno, es que un leve disturbio estuvo el día de hoy cruzando por nuestro territorio. Esto nos dejó las precipitaciones, estas se alargan para esta noche, tenemos 20% de probabilidad de precipitación para las próximas horas. Se extiende para el día de mañana, sobre todo por la tarde, continúan estas ligeras probabilidades de precipitación en 20%, pero el clima estará agradable, caluroso por la tarde y pues ya un poco fresco por la noche. Veamos ahora el pronóstico para estos siguientes tres días. El día de mañana, 20% de probabilidad de precipitación, la temperatura máxima en los 22 grados centígrados, la mínima estará en 7 grados y los vientos que corren de los 12 a los 14 kilómetros por hora. Día miércoles, similares de condiciones de cielo con ligeras nubosidades, temperatura máxima de igual manera en 22 grados centígrados, la mínima estará en 8 grados y los vientos de los 10 a los 12 kilómetros por hora. Día jueves, el termómetro aumenta, 23 grados centígrados, la temperatura máxima, la mínima estará en 10 grados y los vientos de los 12 a los 14 kilómetros por hora. Estas son las condiciones que se presentarán aquí en nuestra ciudad para estos próximos tres días, condiciones muy agradables, nos esperan. Hasta aquí el pronóstico del estado del tiempo, me dio mucho gusto saludarle esta noche de lunes. Vamos a un corte y volvemos.